¿Qué pasa con los medios judiciales y los medios periodísticos? ¿Qué pasa con los medios judiciales y los medios periodísticos? Pero, en fin, al margen de eso, el proceso todavía no ha terminado. Una vez que se pronuncie el Poder Judicial, cualquiera que sea la decisión, ese expediente va a regresar al Ministerio Público. Entonces, ese es un gran problema para nosotros. Nos preguntamos, bien, ha habido usted, lo ha dicho, han salido los fiscales principales. La decisión o los criterios que se hayan tomado los desconocemos realmente, pero creo que la desarticulación de todo el proceso, perdón, de todo el equipo que haya formado, un poco que llama la atención. Por supuesto, porque origina una demora del caso, por un lado, pero la otra cosa que llama la atención es que, efectivamente, de todo ese conjunto vastísimo de implicados resultan ahora una minoría bastante pequeña. Todo esto tendrá en algún momento que conocerse. Usted reconoce, sin duda, que se trata de un caso muy complejo, ¿no es cierto? Y que, por lo tanto, precisamente por eso se necesitaba un equipo que sea capaz de, en un buen tiempo, en un relativamente largo tiempo, irse interiorizando del tema. No es cuestión de cambiar ahora por otros que recién empiezan y que van a aprender las primeras letras. En otras palabras, ¿existe o no una firme convicción de que esto tiene que ir hasta las últimas consecuencias? Por supuesto, señor Barca. Yo creo que nosotros, como parte civil en este proceso, somos los defensores del Estado, me refiero a la Procuraduría. Tenemos suma preocupación hace mucho tiempo sobre este caso. Ustedes lo saben, creo, ¿no?, porque también ha tenido mucha noticia pública detrás de un buen tiempo de investigación. Ha pasado todo el rigor de una investigación preparatoria o una investigación instructoria. Ese recayó un nefasto archivo, ¿no?, que lo hizo una fiscal superior, María Maguiña. Entonces, eso, de alguna manera, se recondujo también por esfuerzos de la Procuraduría y el Poder Judicial así lo entendió. Entonces, ahora, justamente para reconducir eso, es que con muy buen tino y creo con convicción de trabajo, formaron ese equipo. Porque el lavado de lectivos no es investigar o no judicializar cualquier delito. Es algo muy, muy complejo, muy técnico. De manera que, para terminar con una jurisdicción verdadera y lo que, por lo menos, espera el país, espera la ciudadanía de un caso tan emblemático, para nosotros sí, pues ha sido, de todas maneras, nos ha causado bastante preocupación la desarticulación de este equipo. Pero, bueno, entendemos, no hemos preguntado cuáles son las razones, porque no nos toca hacerlo. Pero sí llama la atención, le renuevo mi preocupación.